Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Apo de morir, ronino Ángel Manuela Manuela Tu viste como... Perdavina a Jérgora, Ana, Riu, no n'es caleta te da cheme Ahora Te da cheni sujezatmo exa, Horatio Armes, Miss Martin Che ni uja, que Horatio es ráser chis Horatio es calxiz gajiz ya ne bemosa Ahora, Horatio es la peridau Ahora Caírse n'era guachuca, im calibito a zingal a lagugido Gracias. 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 Jerry Bonavent. OK.